Muy importante brudas, se hacen llamar detalladores Manos a la hora Hola, hola mis amigos, mis amigas, mis brudas El día de hoy les voy a enseñar Cómo lavar carros Estás como un profesional Como los lavo yo, yo no soy un profesional Pero creo que me sé algunos trucos que tengo bajo la manga Hace unos 10 años lavando carros en mi casa Cuidando los juguetes Les dejé el pinto sumamente sucio Para enseñarles cómo es que yo lavo mis juguetes Cómo yo los mantengo como nuevos Vamos a darle Y bueno brudas, vamos a empezar por el shampoo que yo utilizo Es Mr. Pink de Chemical Guys Todos estos productos que ven aquí los pueden encontrar por Amazon Chemical Guys es buena, entre comillas Este, yo le doy un 7.5 a 1.8 La razón de por qué yo utilizo este shampoo Porque no es muy caro y puedo utilizar bastante A mí me gusta usar mucho el shampoo Entonces para lubricar bien el carro Que se venga toda la suciedad y todo ese rollo Y no rayar tanto el carro Te la recomiendo, sí Pero no es la mejor que he probado No siempre me quedo con una sola marca Siempre estoy quedando de diferentes marcas para ver que innovan Por ejemplo, Adam Polishes es buena también, entre comillas Es un poco mejor que me cabrías, pero es muchísima máscara Este lo utilizo, se llama Speed Shine Lo utilizo para cuando estoy secando el carro Cuando termino de enjabonar el carro y todo ese rollo que ya lo enjuago Empiezo a utilizarlo con esta botellita Se lo echo encima Tiene función como una cera linda Lo que hace que cuando lo estoy secando Me lubrica la zona para no rayar con las microfibras Porque quieras o no, por más nueva que está la microfibra Estás dañando en microscopio picas partes Entonces lo que te ayuda esto es a secar Y a dejar brillo Y lubricar la zona mientras secas Lo que tengo por acá es la marca 3D Este es desencadante Es All Purpose Cleaner Este se lo recomiendo para limpiar, por ejemplo, plásticos Para limpiar el motor Para limpiar las llantas Lo puedes utilizar para todo El nombre lo dice All Purpose Cleaner Es para limpiar todo Pero aquí el detalle, la clave es diluirlo Tienes que hacer la dilución Como podrán ver el color Esta solución la tengo un poquito fuerte Este nada más lo utilizo para las llantas Ya para plásticos negros y todo ese rollo Como el carro es muy nuevo No hay necesidad de que le eche este producto Cuando es un carro ya más perjudido O si trae los rines Si trae suciedad de freno Pues ya le bajo la solución a esto Para que no lo pueda manchar Detallación de plásticos El que utilizo para los plásticos negros Para las llantas Lo que me gustó de este producto Es que ya ven que la mayoría Que son para plásticos negros o llantas Se les pega mucho la suciedad Algo muy importante Si cuando están lavando el carro Que si cuando lo están secando Se les cae una microfibra al piso Automáticamente esa microfibra queda disminada Porque una vez que toque el piso Levanta suciedad Y eso lo pasas por la carrocería Y es como si estuvieras lijando el carro Guantecitos de látex Estos mismos los pueden encontrar como les dije Los pueden encontrar en Costco Y los pueden encontrar en Sam's Yo les recomiendo mucho utilizar guantes Porque estamos trabajando con químicos Entonces muchas veces te quedan las manos muy ásperas Tienen sus efectos secundarios en algunas personas Si tienes la piel sensible Entonces para que no termines con los dedos también manchados Preferirle mejor usar estos Vamos a pasar a la cubeta Yo lavo los carros con el método de dos cubetas En este momento contamos nada más con una Lo padre de esta cubeta Es exprimir el trapo en el fondo Y ya la suciedad de las piritas se quedan ahí Esta es la hidro que yo utilizo Creo que es la K7 de Karcher Igual esta máquina la pueden pedir por Amazon Las pueden encontrar en Home Depot Si son algo caras Pero les voy a decir algo Ya he tenido diferentes hidrolavadoras He tenido de las baratas De las no tan caras y de las caras Y lo mejor que puedo hacer Es irte por la cara Yo digo que es una buena inversión Tener una hidrolavadora Te facilita mucho lavar el carro Yo recomiendo Karcher Que es la que más utilizo De la manera en que yo lavo el carro Me voy panel por panel Por así decir Lavo el cofre Enjuego el trapo Y ya me voy a otro panel No me voy con un solo trapo Por todo el carro Siempre trato de estarlo enjuagando En la mayor parte posible Podrán ver Hay tierrita Entonces es bueno quitar la tierrita de uno Y luego la del otro Y así nos vamos lleno sucesivamente Hago dos baños de champú El primero es para que Suciedad Esto se pega al jabón Y después cuando lo enjuago con agua Se cae Entonces ya no queda Tantas partículas de tierra En la carrocería Y con eso evita rayar el carro Hecho la segunda capa de champú Y ya con esa Es cuando ya utilizo las microfibras Y empiezo a tallar la carrocería Panel Enjuagas Otro panel Enjuagas Otro panel Enjuagas Y ya Enjuagas completamente el carro Y de ahí ya a secar Utilizas el speedtine Y ya lo empiezas a detallar Vamos a lavar el carro Ahora si vamos a ponernos manos a lavar Yo empiezo impregnando la llanta De desengrasante Para lavar la llanta Yo empiezo de los ricos de llantas y todas Y ya de ahí me paso a la carrocería Porque si dejo esto al final Se me hace que no le meto el mismo detalle Entonces yo les recomiendo Empezar por los rines Tolva Y de ahí ya pasarte A lo que es a la parte de aquí Miren brudas En este caso Yo tengo microfibras Las más viejas Yo las utilizo para las tolvas Si se podrán dar cuenta Se ven ásperas Están como que raspositas Entonces Esas son las que utilizo para la tolva Y esta otra Utilizo microfibras buenas Todavía Es un poquito viejita Pero todavía aguanta Estas las utilizo para las rines Este es un rin satinado Si fuera un ring gloss Ahí si tuviera que utilizar Una microfibra nueva Para no rayar Tu cuando lavas el carro Lo rayas en microscopios En cada partes Obviamente no lo podemos ver con el ojo Pero Esto es lo que se trata con el detail De no rayarlo lo menos posible Cuando lavas Y aquí es donde yo utilizo los cepillos Brudas también No solo en el interior También tengo mis cepillos para el exterior En esta parte Se acumula mucho sarro Mucho champú Mucho suciedad de frenos Etcétera, etcétera Así es como Yo limpio Los vidlos De los rines Si se acercan aquí Van a poder ver Cómo tiene Gris de zona O sea Si se acumula suciedad En esa área Y eso sirve para Cuando se chorrea el agua Lo que sea No se quede No se quede gris Y tampoco que quede Las marcas de sarro También le paso En este caso Pues el caliper Está bastante limpio Pero también le paso El caliper Con el cepillo O si no Con una microfibra Igual Este cepillo También lo utilizo Para limpiar Las parrillas De enfrente Porque como Es muy difícil Meterle de dedo por dedo Ahí Lo hago por ahí No se olviden Del centro Vean toda la suciedad Que está saliendo Del centro del rin Esto hace la diferencia En que te quede Un carro bien Y te quede excelente Como el día En que dejó la agencia O mejor del día Que te lo entregaron Depende de cada cliente Que tan buena sea Pero si siempre Traten de limpiar El centro del rin Venden unas brochitas También Para rines Que tienen Por ejemplo En este caso Yo puedo meter la mano Con facilidad Pero hay otros rines En los que no se pueden Y hay unas Ahí como unas brochitas Les voy a dejar la imagen Que pueden utilizar ustedes Si tienen rines Más complicados Que estos Para que puedan Limpiar el centro del rin Pero Es indispensable Que limpien la parte Del centro Me va a parecer Que no más Solo por hablar Pero a penitos Me he dado cuenta Que no trae Los guantes puestos Pero mirá Es lo que les digo Ya se me están Ensuciando Las manitas De princes Hay que cuidarse Las manitas También Porque qué vergüenza Tener Muy entre las uñas No se les olvide Sus guantesitos Y pongan a hacerlos A tiempo No sean comunitos Y ahora mis brudas Vamos a empezar Con el primer baño De champú Muy importante Si se hacen Llamar detalladores Levanten siempre Tus mil parabrisas Antes de empezarlo Ya aventamos La primera capa De jabón Como podrán ver La mayoría De la tierra Ya se fue resbalando Con la primera capa De jabón Ya no se ve Tanta suciedad Este método Van a decir Ay que es caro Porque estoy desperdiciando Mucho producto Prefiero desperdiciar Un poco de producto Y cuidar más mi pintura Que nada más Dar un baño de jabón Y así enjuagar Ya nos estamos preparando Para la segunda Segunda baño De champú Le vamos a echar Un chorro de agua Como esta ya va a ser La buena Para empezar a tallar El carro Decidí echarle Un poco de tomate Como para que esté Más espesa La mezcla Que salga más espeso La espuma Entonces ahora sí Vamos a tallar Agarran cuadrito Paranel joker Soldado Entallando Entallemos Venimos Enjugamos Exprimen hasta el fondo y corro por el siguiente panel yo para los plásticos debajo dejo un trapo aparte para limpiar esas zonas porque en esas zonas se sube más como la piedrita en este caso no es tan tedioso como de la carrocería pero igual para que se den una idea también se ensucia no tanto porque el carro está limpio esa es otra de las ventajas que ya los trapos ya no salen tan sucios al haber hecho los dos baños bueno, ya que terminamos de tallar el carro con las microfibras como les dije mucho cuidado no se pasen de fuerza nomás así suavecito ni que por una nalga suavecito y ya de ahí pasan a jugar el carro que pasar a secar para mí lo más tedioso es la secada es donde se requiere más secada así que ahorita les muestro los truquitos que yo utilizo con el speed chime y también el protector para los plásticos negros y ya ahora sí, brudas vamos a utilizar de dos de dos a seis microfibras para secar todo el carro también el famosísimo speed chime el speed chime se lo van a echar al fire sin integrar alguno y eso es como les digo para que deje el brillo y aparte que lubrique la zona mientras está secando y tratar de no rachar así que tenemos el carro completamente seco detallado y así vamos a pasar al paso le finale vamos a pasar aplicarle protector a las llantas utilizo una esponja lo que hago vengo aplico el producto a la esponja a aplicar a la llanta a la llanta la llanta en la llanta Y bueno mis dudas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado los tips que les di para lavar los carros. No es muy difícil, nada más es práctica. Nos dio la noche, no es que hayamos tardado tanto mis dudas, simplemente es que el sol ahora se me mete más temprano. Extrañaba ver al pinto limpiecito, detallado. Este ha sido nada más el exterior. Para el siguiente video les voy a hacer uno del interior. Lo quise partir en dos secciones porque se me hacía algo largo ponerlo en un sol. Déjenme ahí en los comentarios qué les pareció. Como les dije, no soy un profesional, así que profesionales, un poco de paciencia conmigo. En los comentarios qué les pareció el video. Si les gustó denle like, compártanlo. Ya saben, siguen en mis redes sociales, Instagram, Tik Tok, Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas, muchísimas gracias. Chau.